Les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía pueden ver los vídeos un día antes que lo suba regularmente. Capítulo 35. No soy dueño de Naruto ni de Gushou old XD. Lucifer se lo tomó con calma al salir de la jaula en la que estaba encerrado. Tomando el aire fresco que lo rodeaba, comenzó a sonreír solo al ver el estado en el que se encontraba el inframundo. La totalidad del lugar no le importaba, como lo hizo en el pasado desde que finalmente le quitaron los grilletes. Millones de años de estar encerrado para finalmente ser liberado era un éxtasis que quería sentir durante tanto tiempo como los días en que se reveló contra su padre. Su regreso al mundo de arriba estaba sobre él en cualquier momento dado, pero la información que había recibido sobre Madara desde que fue encerrado ya era un problema para él antes, de que pudiera anunciar adecuadamente al mundo humano que la tortuosa y orgullosa serpiente se había levantado desde las profundidades del infierno. Esto iba a resultarle difícil ya que no había tenido una pelea adecuada en mucho tiempo, pero su primer oponente en milenios sería un humano que había alcanzado los poderes de Dios. Lucifer miró a Kuroka, uno de los intereses amorosos de Madara, pero Lucifer sabía muy bien que a Madara no le importaban los amantes ya que había deducido que su único objetivo era el poder. Pero después de la gran cantidad de informes que recibió de sus subordinados, se sorprendió al escuchar que ella y sus seguidores son bastante cercanos a él a pesar de su sed de poder. Lucifer incluso admitió para sí mismo que era un bastardo travieso que utilizaría cualquier medio necesario en su libro de jugadas para hacer que sus enemigos se sometieran o cayeran. A través de su pomelo corrían cantidades increíbles de formas horrendas de hacer que cualquiera se sometiera a su voluntad. Usar a Kuroka para separarlo sería una de las mejores tácticas que tiene en desarrollo, pero incluso ponerla en su contra podría ser aún más divertido para él. Seguían apareciendo en su mente ideas tras ideas sobre cómo lidiar con Madara, ya que tener conexiones fuertes siempre llevará a una persona al desorden cuando vea a alguien cercano a ella morir o incluso traicionarlo. Era un maestro titiritero que tenía hilos atados en todo el mundo. Veamos cuánto tiempo puedes aguantar antes de romper ti. Dijo mientras miraba a Kuroka con una expresión divertida. Lucifer y sus cuatro jinetes se dirigieron hacia Samael porque sabía que los guardias que intentaban proteger el área estaban en la superficie peleando la guerra contra Madara y sus seguidores. No tenía sentido intentar causar un alboroto. Siguieron caminando hasta encontrarse con una gran prisión en la que pudieron ver a una persona con los ojos vendados y encadenada de arriba a abajo. Estaba en silencio hasta el punto que podían escuchar sus respiraciones desde el amenazador silencio del lugar. Lucifer entrecerró los ojos al comprender demasiado bien este silencio durante años. Quedar encerrados por una simple verdad sin tener una razón adecuada de por qué se equivocaron. Lucifer pudo ver una parte de sí mismo dentro de Samael porque sabía que los humanos eran criaturas frágiles. Al final, ambos odiaban algo con pasión y por eso sabía que su hermano lo iba a ayudar a luchar contra Madara y su alianza. ¿Estás durmiendo bien, hermano? Lucifer preguntó con un tono que sonaba como si no hubiera hablado en años. Samael levantó lentamente la cabeza cuando escuchó una voz proveniente de la entrada de la celda. Esa voz, no he escuchado esa voz desde la caída. No puede ser, han pasado años desde que escuché esa voz. ¿Qué estás haciendo aquí, Lucifer? Me alegra que todavía puedas reconocerme incluso con los ojos vendados. No sé cómo escapaste de tu prisión, pero ¿qué estás haciendo aquí? La conducta de Lucifer cambió drásticamente. He venido a liberarte, hermano. ¿Liberarme? ¿Para qué? ¿No has oído lo que ha estado sucediendo en el mundo humano últimamente? Madara Uchiha ha causado un gran revuelo después de que nuestro padre fue despedido. Madara y los humanos invadieron el inframundo, lo que inició una guerra entre algunas de las facciones que oponerse el gobierno de Madara. Lucifer le explicó. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿No es ese tu problema ya que desprecias a la humanidad? Tú fuiste quien tentó a los primeros humanos, así que creo que nuestra cooperación puede funcionar de alguna manera. Samael volvió a mirar hacia abajo sin muchas fuerzas ya que parecía agotado. ¿Qué planeas hacer cuando anuncie tu regreso? Si este Madara es realmente fuerte, entonces tu preocupación debería ser él y no la humanidad. Ya he pensado en algo para lidiar con él. Por eso quiero que te unas a mí en esta lucha contra él. Michael, Gabriel, Uriel y Rafael estaban ciegos. No han podido ver lo que realmente está pasando. Tú y sé que los humanos están llenos de pecado que siempre quiere algo. Este es el momento perfecto para escupir en la cara de nuestro padre muerto y mostrarle lo equivocado que estaba. El sonido del gemido hizo que la conversación del hermano quedara en espera y Lucifer se giró para ver a Kuroka despertando lentamente. Lucifer hizo un gesto con la mano hacia sus jinetes para indicarle que la bajara. Kuroka se despertó y vio que no estaba en el castillo sino en una prisión. Sus ojos se posaron en Lucifer cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Intentó levantarse, pero aún así la obligaban a permanecer en el suelo por la presión de las personas que la rodeaban. Su concentración en tratar de enfrentarse a Lucifer se desvió rápidamente cuando el pensamiento de su hermana vino a su mente. Vio que uno de los jinetes la llevaba sobre su hombro. Ponla abajo. Ella gritó. Mira a quién decidió despertar, dijo a Lucifer. ¿Por qué seguimos vivos? ¿Qué planeas hacer? Preguntó con miedo. Esa es una pregunta maravillosa. Verás, me di cuenta de que debes ser uno de los amantes de Madara o algo así. Voy a destruir a Madara justo enfrente de todos para que lo vean. Tu héroe o Dios se convertirá en un cadáver que el mundo pronto entiendo que Dios nunca le ha dado a la humanidad el poder de obtener los poderes de un Dios. Solo estaban destinados a vivir vidas ordinarias, envejecer y morir. Esa es la programación humana que mi padre les ha otorgado. Kurok apretó los dientes. ¿Y tú, eh? ¿No eres el mismo en cierto modo? Lucifer se puso serio cuando escuchó eso. ¿Qué quieres decir con eso? Corrígeme si me equivoco, pero Dios no te encerró durante miles de años debido a tu opinión ofensiva hacia su creación. Eso suena como si al pequeño de papá no le agradaran su padre y el nuevo bebé que trajo a casa. Viviste una vida larga en la que no moriste, pero fuiste olvidado en la que la gente ya ni siquiera te teme por lo viejo e irrelevante que te has vuelto. Los no creyentes han crecido a lo largo de la historia donde solo usan tu nombre para tácticas de miedo de mierda y juguetes inútiles, espectáculos y otros entretenimientos inútiles. ¿No sabes lo que eso significa? Sus palabras le impactaron. Quería romperle el cuello allí mismo sin una gota de remordimiento. Mírate a ti ya tu columna vertebral. Las únicas dos personas que alguna vez me han hablado así fueron Michael y mi padre. Kuroka tenía los dientes apretados por el disgusto de estar cerca de él. Puedes matarme o torturarme, pero nunca abandonaré nada de lo que Madara haya planeado o soñado. Tu misma existencia es el desafío del mundo que Madara quiere crear para todo tipo sin pecado, guerra, avaricia, poder o incluso maldad. Lucifer asintió con la cabeza un par de veces antes de chasquear la lengua. Eso es lo que me molesta. Los seres humanos intentan vivir en un mundo sin pecado. Eso nunca se puede lograr, no importa cuánto intentes esforzarte por lograrlo. El pecado humano se remonta a Caín y Abel, quienes Caín manchó. La tierra misma de su primer y eterno pecado. Ese pecado brotó en el momento en que Caín plantó esa semilla hasta que realmente floreció como una hermosa rosa. ¿Cómo pueden los humanos evitar el pecado cuando todo en ellos grita todo sentido de desafío e instinto? Eso es todo, esa actitud que tienes ahí mismo. Vomitas tonterías que juegan con la mente de los demás. Sé que soy un demonio y he pecado también, pero Madara, se detuvo. Pensar en todo lo que ha hecho. Estaba sacrificando partes de sí mismo para absorber los problemas del mundo y que todos pudieran vivir en ellos sin preocupaciones. Le ha dado a la gente más esperanza y una razón para vivir que cualquier otra persona. Entonces, ¿qué basura puedes vomitar de esa boca podrida tuya para arruinar las vidas que lo siguen a él y a su objetivo de un mundo sin guerra ni odio? Lucifer estaba empezando a ver por qué Madara confiaba tanto en ella. Su resolución para el mundo que él quiere crear ya ha sido construida, planificada y formulada. Sus cimientos ya estaban construidos en el momento en que él la vio. Si esto fuera cualquier otro momento, con mucho gusto te habría hecho mi perra. ¿Qué te jodan cuando soy lo único en lo que puedes pensar? ¿Cómo es posible que personas como tú tengan tanta determinación por una sola persona? ¿Cómo lo hará? ¿Sabes siquiera si puede lograr tales objetivos? Cuestionó Lucifer. Curocalo fulminó con la mirada, pero la estrella de la mañana solo la miró con una expresión victoriosa que nubló su juicio sobre él. Todo en ella le gritaba que saltara hacia él y le destrozara la cara, pero su presencia era demasiado como para querer hacer precisamente eso. Su hermana estaba en peligro, su vida estaba en manos de Lucifer y lo peor que puede pasar es ponerla en contra del hombre que le ha dado todo lo que ha perdido. Comenzó a sangrar por lo fuerte que apretaba los puños. No eres más que un hijo bastardo que no logró que papá estuviera de acuerdo con tu opinión. ¿Qué maldito derecho tienes sobre qué persona quiere vivir una vida pacífica y amorosa? La última vez que revisé, tus opiniones y objetivos no ya no importa. Curocalo miró con tanta malicia mostrando los dientes. Lucifer se paró las manos como si estuviera revelando algo grande. ¿Cómo puedes ser tan estúpido? ¿Cómo puede el linaje del diablo ser tan retorcido que perdió su sentido de justicia, razón y desafío? Curocalo mantuvo su expresión pero estaba un poco confundida por lo que quería decir. Lucifer continuó. ¿Qué nos da derecho a quitarle algo así a la gente? No tenemos ningún derecho a quitarle nada, simplemente lo tomamos. ¿Qué poder tienen los humanos sobre nosotros? No son más que un experimento fallido. Son engranajes de una máquina en la que están interrumpiendo el flujo de la vida misma. Romper una raza no tiene ninguna consecuencia para nosotros porque a nadie le importa lo que hagamos con ellos. Ninguna ley o regulación nos impide cometer un genocidio. ¿No entiendes lo que eso significa? Lucifer preguntó con la sonrisa más grande de su vida. Curoca podía ver lo demente que estaba. La chispa de la condenación estaba en sus ojos y ardía más que cualquier estrella en el universo conocido. ¿Qué loco plan estás tramando, Lucifer? Ella gritó. Los grilletes que atan a los humanos cuando infringen una ley no se aplican a nosotros. Los humanos no pueden vernos, no pueden entendernos y no pueden coexistir con nosotros. La creación de mi padre no ha estado a la altura de sus expectativas. Y mira dónde lo dejaron los resultados de su creación. No son más que simios sin pelo que solo se preocupan por romper a la otra persona para su maldito beneficio. Podemos jugar con sus vidas inútiles tanto como nos plazca, así que no. No tenemos ninguna restricción, tomamos lo que nos apetece. Lucifer aclaró. ¿Qué tan equivocado estás? Ella exigió una respuesta. Lucifer le lanzó una mirada que la congeló en su lugar. Madara es una falsa esperanza que todos ustedes siguen ciegamente. Soy el mejor en saber lo que los humanos realmente quieren. Él los abandonará junto con todos los demás solo para seguir el camino del poder. Cuando pruebe el poder de lo que mi padre tenía, querrá subir a las filas incluso de Greare y Triexa. Samael permaneció en silencio mientras escuchaba a su hermano hablar de los problemas de la creación de su padre, evitando mi pregunta. Ella preguntó. Lucifer ya estaba harto de su actitud. Caminó hacia Koneko y la agarró por la parte de atrás del cabello antes de arrastrarla hacia Kuroka. ¿Quieres saber qué me pasa? Te mostraré cuán equivocado estoy. Soy el maldito diablo, así que te mostraré cuán malvado y desordenado puedo llegar a ser. Lucifer creó una espada ligera en su mano que irradiaba una luz intensa antes de cortar la cabeza de Koneko. La sangre de Koneko roció el rostro de Kuroka en el momento en que su cabeza salió volando. No quería quedarse ahí porque quería ir más allá. Lentamente movió la espada por su cuerpo, cortándola completamente por la mitad mientras su sangre brotaba en todas direcciones. Kuroka se quedó allí en completo shock, sin mover un solo centímetro de su cuerpo, mientras lo veía cortar a su hermano en pedazos con una sonrisa que era completamente demente y loca más allá de toda duda razonable. En el momento en que terminó de cortarla, agarró su cabeza y la incineró hasta convertirla en cenizas. Los ojos de Kuroka estaban tan abiertos con lágrimas como un río bajando por sus pálidas y hundidas mejillas a un ritmo rápido. Algo dentro de ella simplemente se rompió. Su corazón estaba cargado de tristeza y un dolor enorme que le rompía la mente. Quería gritar y arremeter, pero nada podía escapar de sus labios mientras Lucifer se paraba frente a ella con una mirada de felicidad y emoción al ver lo rota que estaba. Sus manos lentamente comenzaron a extenderse hacia Koneko, pero Lucifer pisoteó las dos mitades de su cuerpo que hicieron que explotara. Partes de su sangre habían manchado su rostro aún más y lo último que presenció fue que su cuerpo se convirtió en una papilla roja. Ah, ah, ah. ¿Qué estabas tratando de hacer ahora? ¿Abrazar a tu hermana muerta? Fuiste demasiado lento, así que tuve que terminar con esa miseria. Estaba haciendo que el ambiente por aquí fuera bastante malo. Dijo a Lucifer. Esas palabras traspasaron su corazón destrozado. Ah. Su rugido de ira se estaba transformando en agonía y tristeza. A todo pulmón, su grito contenía muchas emociones que no podían ser grabadas en piedra, ya que la tristeza, el dolor, la ira, la rabia e incluso la desesperación la envolvieron por completo hasta el punto de que su propio espíritu se haría nicos. Su aura estalló como un grano que destruyó las paredes y el suelo debajo de ella en pedazos. Sus ojos brillaban de un color amarillo brillante cuando su sentido de la razón abandonó su cuerpo. En un solo parpadeo, apareció frente a Lucifer con todo su poder mágico dirigido a su puño. Empujando su puño hacia adelante con todo lo que tenía mientras ya nada la retenía, su ataque entró en contacto con Lucifer y creó una explosión a su alrededor que destruyó las ateaduras de Samael y la prisión en la que se encontraba. Kuroka se quedó mirando el desastre que creó, pero su alma sintió como si abandonara su cuerpo cuando fue testigo del flagelo de la humanidad parado en el mismo lugar con el puño en la mano. Sus lágrimas corrían por sus mejillas mientras lo miraba profundamente a los ojos. Qué lástima, pensar que los aliados de Madara fueron tan decepcionantes. Lucifer la golpeó en el estómago, lo que la hizo encorbarse antes de girar su espada ligera antes de golpearla y penetrarla por la espalda. Sus gritos envolvieron toda el área mientras la luz ardiente quemaba todo su cuerpo, pero la peor parte también fue la espada que le atravesó el pecho. Esto llenó a Lucifer de alegría al escuchar los sonidos de agonía y sufrimiento llenar sus oídos. Kuroka quería devolverle algo al hombre que la liberó, que le dio un propósito en la vida e incluso que le devolvió a su familia. Ella no era rival para el príncipe de las tinieblas. Era un ángel y un ser demoníaco que desafiaba todo sentido de la razón. Él era el portador de la luz, por lo que sus aromas construidas a partir de su luz eran más poderosas que las de cualquier otro ángel. Lo lo siento, mamá. La luz de Kuroka se desvaneció de sus ojos antes de que la oscuridad envolviera su cuerpo. ¿Qué molestia? Estaba planeando que se volviera contra su salvador, pero ella era demasiado leal a un humano destrozado que pretendía ser dios. Lucifer dispersó la espada ligera que tenía en la mano antes de volverse hacia su hermano. ¿Qué dices, hermano? ¿Quieres derribar a este dios falso y destruir a la humanidad junto con él? Una vida de prisión, noches interminables de agonía, una maldición que me ha atormentado desde el principio de los tiempos, si este nuevo dios es un problema, entonces me uniré a ti, hermano. Dijo Samael. Excelente. Lucifer disparó sus alas angelicales cuando los cuatro jinetes convocaron a sus caballos antes de que todos decidieran volar directamente a la zona de guerra para enfrentarse a Madara y acabar con todo. Pausa de escena. Madara respiraba con dificultad después de usar un nuevo ataque que no esperaba que consumiera tanto chakra y magia. Esto era completamente nuevo para él. Nunca ha usado magia en su vida, ya que era una categoría y un concepto completamente nuevo que contenía muchas formas diferentes e intrincadas de usar el poder mágico. Las habilidades y poderes potenciales que tenía la magia le interesaban, pero solo estaba captando las pequeñas áreas de diferentes formas de mejorar el poder para uno mismo. Un poder como este le era imposible de entender. Solo podía decir que se sentía como si estuviera sobrecargado por una fuente desconocida. Todos sus sentidos y habilidades aumentaron a alturas que no podía comprender adecuadamente. Recuperó la compostura antes de echar un buen vistazo al área para ver si había algún superviviente. No fue una sorpresa para él cuando miró a lo lejos y vio que todo estaba en llamas sin ningún sonido de vida en ningún otro lugar más que el ruido constante del fuego crepitando junto con las rocas cayendo. Toda la primera capa del infierno parecía una ciudad fantasma, ya que estaba destrozada de manera que desafiaba el camino de la física. Madara bajó la mirada hacia su mano libre. Esto es algo que ni siquiera había imaginado que existía. He estado tan ciego durante tanto tiempo que un poder como este existía sin que yo lo supiera. No puedo explicarlo simplemente. No hay palabras simples para esto. Pero siento que puedo seguir creciendo sin llegar a un callejón sin salida. Se siente interminable. Dijo Madara mientras miraba fijamente su mano. Tu sentimiento sería correcto. Hopi soltó sin ninguna preocupación en el mundo. Madara miró a su alrededor para ver de dónde venía esa voz. Su estado de alerta aumentó mientras inspeccionaba lentamente el área con cuidado, pero no se veía a nadie. ¿Por qué miras a tu alrededor? Estoy dentro de ti. El estado de alerta de Madara se calmó antes de que su expresión volviera a ser indiferente al darse cuenta de que era Hopi's a quien absorbía. ¿Cómo puedes hablar? Pensé que te había absorbido por completo. Y si pudiste hacer algo como esto, ¿por qué no hablaste antes? Preguntó. Pensé que sería apropiado ahora ya que nadie te estaba molestando. Eso todavía no explica cómo puedes hablar. Ya lo has olvidado. Soy el dios dragón infinito. He existido en este mundo cuando la chispa de la vida fue creada por Dios mismo. No puedo simplemente extinguirme tan fácilmente con una simple fusión. Esto es lo mismo para el gran rojo porque él es el sueño y yo soy el infinito. Los sueños y el infinito no pueden simplemente eliminarse o destruirse, son existencias en colisión que desafían las mentes humanas simples. ¿Me estás diciendo que estos sueños y el infinito son tipos de conceptos generados por humanos que te otorgan los títulos de Dios y verdadero? No exactamente. Piensa en un reloj y simplemente colócate en el centro de ese reloj. No te estás moviendo ni estás cambiando, nada que pueda alterar el tiempo. El infinito no es un mero concepto creado por los humanos, existía antes de Dios. Incluso creaste el mundo. No puedes simplemente eliminar el infinito porque siempre estará ahí sin importar a dónde vayas. Esa es mi existencia, soy como energía, no puedo ser creado ni destruido. Este conocimiento y la existencia de un poder inimaginable siguen estimulando mi cuerpo hirviente para comprender estas profundas habilidades. Estás usando mis poderes junto con los tuyos. El infinito fluye por todo tu cuerpo sin ningún signo de detenerse. Pero un simple humano que posee mi poder eventualmente se volverá demasiado. ¿Qué quieres decir? Dios ha creado a los humanos a su imagen, por lo que no le ha dado a la humanidad la capacidad de vivir hasta 5, 6 o miles de años. No les ha concedido la capacidad de ejercer poder como tú lo haces o de llegar a ser como los de Dios. En ese sentido, mi existencia y mi poder no fueron creados para emparejarse con los humanos porque Dios mismo quería ser a la humanidad única y especial de una manera que no se pareciera a mí, el gran rojo, el ángel, el diablo e incluso a Triexa. Eres diferente. Aunque todavía eres humano, me impresiona que hayas podido contener mi poder durante tanto tiempo incluso cuando tu vida se está marchitando lentamente. Seguir. Como somos uno, nuestros recuerdos, experiencias e incluso luchas han estado interconectados. Mientras estabas ocupado luchando contra Ades y Rizevin, pude observar más de cerca tu vida ya que todo vino a mi cabeza. Madara se puso serio después de escuchar sus palabras. Su pasado y su vida no eran buenos, pero saber ahora que ella conoce cada gramo de él de arriba a abajo no le sentó bien. Era como si estuviera desnudo frente a miles de millones de personas sin tener donde esconderse. Opis estaba flotando dentro de su mente en posición fetal sin ropa. El espacio en el que se encontraba era silencioso, vacío e incluso relajante. Esto era algo que nunca había sucedido antes, pero lo disfrutaba porque no había gran rojo ni nadie más que pudiera entrar a este lugar para echarla. Sus recuerdos y su vida pasada corrieron dentro de ella en el momento en que se convirtieron en uno. Cada pensamiento, sentimiento, emoción e imagen que pasa volando por esta cabeza también pasaría por la de ella. Esto sería lo mismo para él cada vez que ella hiciera lo mismo. Opis sintió como si hubiera encontrado la otra mitad de ella. Fue como si las dos caras de una moneda se unieran. No te preocupes, mis labios estarán sellados, no le contaré a nadie tu secreto. Además, no tengo sentido exponer tu secreto ya que me estás ayudando a recuperar mi hogar, así que no lo mencionaré. Una palabra a nadie sobre tu secreto. Ella lo tranquilizó ya que el acuerdo que hicieron entre ellos era lo único que tenía en mente. Ya que viste un vistazo detrás de la cortina de mi vida y mi pasado, simplemente no hablemos más de eso. Si ese es tu deseo, lo obedeceré sin ningún tipo de duda. Con su conversación llegando a su fin, una persona se dirigía hacia la ubicación de Madara. Madara rápidamente adoptó una postura defensiva hasta que una bola negra salió volando en su dirección. Madara no tuvo que esforzarse tanto para bloquear el ataque ya que usó uno de los orbes que buscaban la verdad como escudo. Una vez que el ataque se calmó, quitó el escudo para ver quien intentaba realizar un ataque furtivo. Sus ojos se posaron en Rizevin, que estaba lleno hasta el borde de malicia y odio. Rizevin fue testigo de todo desde una distancia segura, pero ver a un humano matar a un dios estaba más allá de lo razonable. Estaba contemplando cómo podría eliminar a Madara después de toda esa terrible experiencia. Vera a desconvertirse en pólvolo dejó helado. Uno a uno, sus aliados fueron desmoronándose por un solo hombre. Simplemente no había una explicación sencilla sobre cómo un ser humano podía lograr algo que ningún ser humano podría jamás soñar con lograr. Baldur, Vidar y Odin regresaron al área donde los tres intentaron golpearlo desde tres ángulos diferentes. Madara hizo que sus cuatro sombras del limbo bloquearan los ataques. En el momento en que fueron bloqueados, ordenó a sus sombras que los alejaran un poco. Madara voló alto en el aire antes de hacer girar al Truelonginus en una posición de lanzamiento de jabalina. Arqueó su brazo hacia atrás hasta que usó todas sus fuerzas para enviar la lanza hacia abajo. La lanza destrozó el viento a su alrededor hasta que golpeó el brazo izquierdo de Rizevin que lo partió por completo. Rizevin miró a su izquierda para comprobar si eso realmente sucedió, pero cuando sus ojos se posaron en donde solía estar su brazo, sus ojos se abrieron para ver que su brazo estaba en el suelo con la lanza atravesándolo. Los dioses nórdicos no querían meterse con eso, así que Baldur apareció detrás de Madara en el aire para romperle las costillas, pero Madara le atrapó el que. Es eso lo mejor que ustedes, dioses todopoderosos, pueden hacer. Esperaba que nuestro baile fuera más estimulante, pero si este es el límite de sus poderes, entonces ustedes, bastardos, son una completa pérdida de tiempo. Lanzó su pierna al aire para crear una abertura. Madara lanzó su mano hacia adelante que instantáneamente creó un círculo mágico púrpura. Una emisión de rayos salió disparada de su mano que envió a Baldur de regreso al suelo. Odin disparó hacia arriba con su lanza en mano antes de volar directamente hacia él con su lanza lista para acabar con él de una vez por todas, pero Madara sacó una varilla receptora negra de su mano y la rompió. Usó la varilla del receptor como espada mientras Madara y Odin chocaban con sus armas, mientras miraban fijamente con sus armas como el borde que los protegía si alguien intentaba realizar un cabezazo u otro ataque cursi. Esos ojos tuyos son el problema. Destruirte a ti o a esos ojos solo nos dará la ventaja en esta guerra que provocaste, pero tú, espera. Esa es una idea que realmente podría ayudarme a obtener más conocimiento y poder. Desde entonces me falta un ojo, podría tomar uno de los tuyos para reemplazar el que me falta. Odin dijo con una sonrisa. Madara le devolvió la sonrisa. Escúchate a ti mismo hablar. Ni siquiera entenderías el poder que tienen estos ojos, viejo. Si quieres tener estos ojos, entonces intenta poner un poco más de coraje en tus ataques para realmente hacerme ya en esta batalla. Madara usó sus sombras del limbo para realizar un ataque furtivo. Ja 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 ja, no me había divertido tanto en mucho tiempo. No creas que podrás realizar ese débil truco una vez más. Odin se giró mientras mantenía su postura contra Madara antes de que un vórtice de magia altamente concentrada brotara de su mano que destrozó las sombras del limbo de Madara. Impresionante, muéstrame más de ese poder. ¿Cómo desees? Odin empujó a Madara antes de disparar cinco rayos que salieron de los cinco dedos que tenían un disparo amplio antes de que comenzara a acercarse a él. Madara usó los orbes que buscaban la verdad para crear un escudo de burbujas cuando los rayos entraron en contacto con él. Los rayos rompieron la mayor parte del escudo de burbujas a su alrededor mientras las grietas y múltiples espacios donde podía ser visto eran visibles para todos. Odin, en medio de su bombardeo, apareció sobre él antes de caer sobre él en un movimiento rápido. Su lanza aniquiló la burbuja, lo que hizo que Madara se apartara rápidamente del camino. Un rayo de hielo pasó zumbando junto a Madara a velocidades increíbles. Tengo una mala noticia que contarte. Madara se rió entre dientes al escuchar eso. Eso es justo lo que quería escuchar en un momento como este. ¿Recuerdas que dije que tu vida se está marchitando lentamente? Bueno, mi poder se está apoderando gradualmente de tu cuerpo a medida que van las cosas. ¿Puedo decir cómo están progresando las cosas, pero qué significa eso? Preguntó mientras intentaba bloquear múltiples ataques de Odin, Vidar y Valdur. Después de agotarte cuando usaste ese hiperrayo masivo y esos meteoritos masivos, mientras mantenías una pelea durante tanto tiempo, tu energía se está agotando lentamente. Como eres un humano y yo soy un dios dragón, mis poderes están devorando lentamente tu energía, mientras que el poder del Ouroboros te está consumiendo por completo. Madara sonrió. ¿Hay alguna manera de detener el consumo de mi chakra y magia solo por un momento? Me temo que no, como te dije antes, los humanos no fueron creados para ser compatibles con dioses dragón como yo o cualquier otro ser sobrenatural que esté en el nivel de un dios o cualquier otra cosa por el estilo. Tú eres el primer humano en ejercer mi poder de esta manera. Con el ritmo, vas y usas estos poderosos ataques mágicos, morirás, jajaja, ya veo, lo que esta guerra significa para mí y todos los demás que luchan por la paz entenderán los sacrificios que debemos hacer para crear ese sueño. Escucha, lucharé hasta que mi espíritu sea vencido. Lucharé hasta que mi cuerpo se vaporice, y lucharé hasta que sea solo un recuerdo. Si mi cuerpo y mi alma se vuelven tuyos, que así sea, úsalo a tu gusto para terminar lo que he comenzado. Les he prometido a todos un mundo de tranquilidad e inocencia, así que exterminaré a todos los que se atrevan a desafiar el sueño de las personas que han sido esclavizadas por todos estos bastardos pecadores. Opis entrecerró los ojos al poder ver el espíritu puro y brillante dentro de Madara. Si esto es lo que quieres, entonces, lucha, lucha hasta que no puedas sentir tu pulso, lucha hasta que no puedas sentir tu respiración, lucha hasta que no puedas sentir la luz en tus ojos, lucha hasta que tu espíritu de lucha se marchita. Y por último, lucha hasta que el legado de Madara Uchiha muera, entonces, solo entonces, podrás morir porque una vez que mueras este cuerpo tuyo, lo tomaré para mis propios privilegios, deseos y planes. Soy un dios dragón, y tú eres un humano con la voluntad de un millón de soldados. Nuestro contrato que hicimos en aquel entonces, cuando te besé, fue el momento en que tu alma se volvió mía en el momento en que nuestros labios se tocaron. Morir, ¿sabes por qué? Madara permaneció en silencio mientras se concentraba en toda la información que ella le estaba contando. Es porque eres parte de mí desde el momento en que sellamos el trato. Durante Ones porvenir, tú y yo nunca nos separaremos mientras viva. Puede que no lo sepas, pero veo una luz dentro de ti que brilla más brillante que cualquiera de las estrellas que Dios ha creado. Tu vida puede haberse ido, pero tu espíritu vivirá dentro de mí. Eres infinito, eres eterno, ahora eres parte del infinito, Madara Uchiha. Madara sonrió como un loco al escuchar eso. Suena más a un contrato de esclavitud que a un simple acuerdo para los eones venideros, pero ese es el precio por adquirir más poder. Al final, no importa. Mi misión era liberar a las personas inocentes de este mundo de su brilletes. Se detuvo para mirar su mano y ordenar sus pensamientos. Toda mi vida no fue más que una prisión de guerras y batallas interminables. Esta vida que tengo ahora no es nada especial. Así que haz lo que desees con mi alma una vez que pase. Lanzó su receptor a un lado antes de extender ambas manos. Office permaneció en silencio. Disfruten esto, bastardos podridos y engañosos. Empuje todopoderoso. Una repulsiva ráfaga de viento destrozó todo lo que lo rodeaba, que empujaba o desgarraba en el momento en que una persona u objeto hacía contacto con la ráfaga de viento. Odín logró bloquear el ataque, pero sus hijos sufrieron mucho daño cuando fueron enviados al suelo con la piel arrancada de la mayoría de sus articulaciones. Su sangre se filtraba de su cuerpo a un ritmo inimaginable. Madara no quería darles ningún tipo de respiro. Aplaudió y soltó algunas palabras que aterrorizaron a todos. Estilo de madera. Floración del bosque profundo. Los árboles surgieron del suelo con flores en el extremo de sus raíces y ramas. Una vez que todo estuvo arreglado, las flores se abrieron antes de liberar un gas que poco a poco las hacía dormir. Odín hacía todo lo posible por mantenerse despierto, pero sus hijos ya se estaban quedando dormidos porque no podían combatir el dolor y permanecer despiertos al mismo tiempo. Se rociaron balas mágicas perforantes rojas por toda la ubicación de Madara. Algunos de ellos lo golpearon y le atravesaron el cuerpo y le salieron por la espalda. Algunos de ellos lo golpearon antes de que cayera al suelo y cada bocanada de aire era difícil de controlar. Levantó la vista y vio que Seoticus estaba flotando en su lugar. No me digas que ya te olvidaste de mí. ¿Cómo puede alguien ser tan intelectual y tonto al mismo tiempo? La inteligencia humana siempre me sorprende cada día que pasa. Dijo Seoticus. Madara estaba sintiendo la reacción del poder de Opis. Estaba teniendo un momento de agotamiento con toda la magia y el chaca que estaba lanzando. Su sangre manchó la túnica blanca que llevaba cuando se convirtió en el sabio de los seis caminos. Poco a poco levantándose, su respiración iba empeorando ya que uno de los disparos de Seoticus le perforó el pulmón. Vidar y Valdur quedaron completamente abiertos para un ataque, pero Odín y Seoticus estaban bloqueando su camino para intentar conjurar al menos un ataque. Incluso si lo dejaran solo, seguiría resultando difícil debido a las heridas que ha sufrido. Madara comenzó a reírse. ¿Qué te parece tan gracioso? Odín preguntó. No es nada, solo me estoy riendo de mí mismo y de todos los acontecimientos que han girado en torno a mi vida hasta este momento. ¿Cómo puede ser nada si gira a tu alrededor? Tiene que ser algo. Seoticus respondió. Tus ataques parecieron desconcertarme bastante, así que tengo que dar crédito a quien se lo merece, pero todos os habéis perdido una parte clave que me convierte en un monstruo en el campo de batalla. Aquí es donde las cosas realmente empiezan a ponerse divertidas. Mis habilidades son extravagantes en capacidades ofensivas y defensivas, donde muchos no cumplen con mis requisitos en la emoción de la batalla. Ninguno de ustedes se dio cuenta de lo potente que soy, todo mi cuerpo es poder. Odín se acarició la barba. ¿De qué estás hablando? Tus ojos y habilidades te han llevado muy lejos, pero ¿qué otras habilidades ridículas tienes que no conocemos? He sacrificado mucho para adquirir conocimientos más allá de la imaginación de cualquiera. Puede que lo sepas todo, pero tú, debes ser igual que yo, pero en lugar de conocimiento, decidiste ganar poder. No me parezco en nada a ti, viejo. Mi dolor y mis luchas son mucho peores que los tuyos. Las células de Asirama dentro de su cuerpo comenzaron a hacer su magia cuando todas las heridas que sufrió desaparecieron como si nada hubiera pasado. La sangre fue lavada antes de parecer un hombre completamente nuevo. Todos quedaron conmocionados más allá de sus sueños inimaginables. Odín se sorprendió más cuando todas las heridas que le causó se curaron. Eso no es posible. Simplemente, no, ¿qué eres? Preguntó Seótico. ¿Cómo puedes curar tu cuerpo en cuestión de segundos? Debo conocer este secreto. Odín gritó. Ja 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 ja, qué hilarante. Un dios que quiere obtener más conocimiento solo para obtener los secretos de mi cuerpo. Mira esa codicia por el conocimiento y el poder, y dices que eres mejor que los humanos. Odín sintió que las venas se le salían de la frente, lo que provocó que el viento soplara con más fuerza y se mostrara más ira. Descubriré los secretos de este poder que tienes y reemplazaré este ojo perdido con uno de esos ojos tuyos. He sacrificado toda mi vida para volverme más fuerte, pero si quieres saber este poder que tengo, te lo puedo decir si me das algo. Odín sonrió como un lunático. Como siempre, debo sacrificar algo para obtener más conocimientos. Vamos, ¿qué es? ¿Quieres este poder? Entonces dame tu vida. Madara envió sus orbes de búsqueda de la verdad en muchas direcciones diferentes antes de que todos comenzaran a usar su atracción gravitacional para agarrar todas las rocas del suelo. Todos los orbes estaban cubiertos de roca hasta que todos se convirtieron en pequeños planetoides flotando en el aire. Madara voló en el aire donde aplaudió, lo que provocó que todos los pequeños planetoides chocaran entre sí. Esto creó un meteoro masivo que era más grande que su ataque al cielo destrozado. Hizo un esfuerzo adicional al infundir al enorme orbe de búsqueda de la verdad en medio de la enorme roca algo de magia que envolvió toda la roca en llamas negras y moradas. Veamos cómo bailas alrededor de esto. Madara envió la enorme roca hacia Odín, Vidar, Valdur y Ceoticus. Odín usó su lanza para lanzar una emisión de rayo que hizo retroceder la roca. Ceoticus disparó su propio rayo para empujarlo hacia atrás, pero no hubo movimiento. Con este ataque final, Madara sintió que su existencia abandonaba su cuerpo mientras caía al suelo. El poder de Opis lo abrumaba mientras su magia se apoderaba de sus puntos de chakra. Poco a poco todos se estaban convirtiendo en parte de ella. Madara estuvo sonriendo todo el tiempo mientras caía al suelo. ¿Estás sonriendo? Lo soy. Esta puede ser la primera vez en mi vida que realmente he protegido a alguien o algo en lugar de tratar de destruirlo. Ja ja ja, ese bastardo siempre está plantando sus raíces donde quiera que esté nunca podré simplemente lavarlas. No es así, Asirama. El enorme meteoro que estaba a punto de caer al suelo fue enviado al cielo, chocando con una de las estrellas. La ráfaga de aire que los azotó fue mucho peor que cualquier tornado o huracán severo. La explosión y el brillante destello de luz envolvieron todo el cielo que comenzaba a abrir un agujero dentro de la realidad del infierno. Odín y Ceoticus estaban de rodillas mientras se agotaban. Miraron a su alrededor para ver quién devolvió el ataque, pero no vieron a nadie a su alrededor. Los segundos pasaron volando, lo que hizo sentir como si la realidad se estuviera congelando. Se escucharon aplausos lentos sobre ellos antes de que lentamente comenzaran a acercarse más y más. ¿Cuánta energía puedes producir dentro de un cuerpo humano? Odín y Ceoticus se dieron vuelta para mirar a la persona que dijo eso. Los ojos de Odín se abrieron al ver a quien estaba mirando. Eso no puede ser, la presión demoníaca que ejerces demasiada. Siento, frío. Dijo Ceoticus. Hijo de puta. Odín soltó. Oye, ahora. Mi padre puede haber sido la persona más autorizada en todo el universo conocido, pero nunca fue una perra. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes, dioses, son mucho peores que mi padre. Mucho peores que los humanos, y afirman ser de Dios. Supongo que todos ustedes no se dieron cuenta de que no son más que peones dentro de una guerra que nunca iba a salir como ustedes querían. Dijo a Lucifer mientras sus cuatro jinetes estaban a su lado. Ceoticus vomitó sangre con la presión que ejercían estas personas. ¿Quién diablos es ese? ¿Cómo es posible que no conozcas a tu maldito y único rey? Sus ojos se dispararon. Lucifer. Lucifer sonrió ante eso. Ese soy yo, el único. Lucifer caminó hacia el lugar de Madara con sus cuatro jinetes. Este era el objetivo de Lucifer, de encontrarse con aquel que decía ser un dios. Al verlo, se sintió disgustado y molesto al ver que un humano que se hacía llamar Dios estaba en el suelo al borde de la muerte. Los ojos de Madara hicieron contacto con los de Lucifer. El gran mal finalmente se muestra. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Tu hogar, tu gente y tu reino han sido destruidos. ¿Es eso lo que necesitaba hacer para que te mostrarás? Preguntó Madara. En toda mi vida, nunca he conocido a un humano que fuera capaz de hacer algo como esto. No puedo creer que esté a punto de decir esto, pero te admiro, Madara. Has despertado algo dentro de mí que traerá mi curiosidad sobre el crecimiento humano y el potencial hacia un nuevo nivel. Pensé que todos y cada uno de ellos eran simios sin pelo con corrupción en la mente, pero tú, ni siquiera sé qué decir. Lucifer quedó impresionado. Con todas sus fuerzas, Madara lentamente se levantó mientras el enorme orbe que buscaba la verdad se separaba en pequeños orbes antes de regresar a Madara. Puedo verlo claramente. El monstruo que persiste en toda la humanidad. El monstruo que susurra tormento y corrupción sin fin en las personas más inocentes y amorosas. El monstruo que quiere manchar la mismísima tierra con sus propias plagas, miseria, dolor, sufrimiento y tristeza. Madara estaba empezando a exponerle la verdad, pero pequeñas grietas comenzaron a formarse por toda la piel de Madara. ¿Es eso? ¿Quieres intentar usmear en mi debilidad usando esas palabras injustas? Ustedes, los humanos, nunca entenderán los defectos y la mecánica rota de su especie. Este pequeño mundo que mi padre creó está muriendo. Está muriendo sin ningún remedio porque un simple susurro o un trato con los de nuestra especie es todo lo que se necesita para destrozarlos a ustedes, los humanos, pieza por pieza al pedir dinero, poder o lujuria. ¿Quieren saber por qué? Completo, mi padre los arruinó a todos. ¿Y adivinen quién tenía razón? Lucifer aclaró. La piel de Madara comenzaba a mostrar más grietas. Todo su cuerpo parecía una especie de rompecabezas. Creo que estoy empezando a entender algo. Con toda la información que recibí sobre ti, creo que tú y yo somos bastante parecidos en algunos aspectos. Dijo Madara. ¿Cómo puedo yo, el diablo, ser similar a un humano? Tú y yo hemos sido abandonados, olvidados y ridiculizados. Nuestras acciones en las que lo justificamos haciendo un esfuerzo adicional al provocar a todos los que éramos cercanos solo para demostrar que teníamos razón. Cortar nuestra relación con todos los que nos rodean porque la gente como tú y yo, siempre estuvimos solos desde el principio debido a nuestro pensamiento y sentimientos refinados. Nos revelamos, destruimos y nos bañamos en la sangre de nuestros hermanos, hermanas, amigos e incluso del mundo entero. Expresó Madara. Lucifer estaba confundido en cuanto a hacia dónde quería llegar con esto, pero sabía que no estaba mintiendo. Ya puedo ver que has vivido lo suficiente para darte cuenta de que las únicas cosas que realmente existen dentro de esta realidad son el dolor, el sufrimiento y la futilidad. Es por eso que tú y yo queremos cambiar el mundo, solo porque tenías razón acerca de la humanidad. Pero déjame decirte algo en lo que diferimos. Quieres exterminar a toda la raza humana debido a su mecánica defectuosa, pero no es eso lo que los humanos nos esforzamos por arreglar para ser mejores personas. Pero tú, simplemente creas defectos en la humanidad para simplemente proyectar al mundo que tenías razón. Lucifer apretó los puños después de escuchar eso. No estaban mintiendo por lo intelectual que eres que me hace querer destrozar ese cerebro tuyo. Pero antes de todo eso, déjame decirte algo que te hará sonar los pantalones. ¿Ya conoces a esa señora gato que realmente te ama con todo su corazón, alma y cuerpo? Madara entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Fue una lástima que sus gritos solo duraran unos segundos antes de morir. Me hubiera encantado escuchar sus gritos más. Cuando disfrutas arremeter contra el dolor, tienes que disfrutarlo al máximo, pero ella, ella no fue divertida. Su hermana tampoco fue divertida. Si se trata de una conciliación, al menos murieron juntas, no es conmovedor. Madara apretó los dientes. No pudo hacer nada contra Lucifer y sus cuatro jinetes en su condición actual. Su chakra y la magia de Opis fueron los elementos clave para mantenerlo estable, pero su uso excesivo de magia y chakra en sus ataques anteriores le quitó todo. El dios dragón infinito estaba más allá de lo que imaginaba. Su magia fluía a través de los puntos de su chakra en los que los estaban corrompiendo. Era un humano que estaba usando los poderes de un dios dragón que era demasiado para él. Tuvo la suerte de haber durado tanto tiempo. Escucha, Lucifer. Si yo no puedo detenerte, entonces hay millones de personas que sí pueden. Lucifer se rió entre dientes. Sigue hablando todo lo que quieras. Parece que te estás desmoronando. Iba a acabar contigo yo mismo, pero creo que disfrutaré viendo tu muerte así. Una brisa lenta y suave se llevó la piel de Madara una por una antes de desaparecer en el aire. No creas que simplemente morí, bastardo. Mi espíritu seguirá vivo, pero antes de que desaparezca, déjame darte una sorpresa. Madara proyectó una de sus sombras para darle una enorme patada al costado de la cara de Lucifer que lo hizo caer al suelo. Lucifer iba a tomar represalias por ese ataque furtivo. ¿Crees que eso es gracioso? Preguntó Lucifer. No en lo más mínimo. Solo quería ver la suciedad como tú saboreas el mismo suelo donde fuiste encarcelado para mostrar que incluso cerca de la muerte, todavía reinaré sobre ti. Todo el cuerpo de Madara desapareció antes de que apareciera un orbe negro hasta que aterrizó en el suelo. Otra figura se apoderó del lugar de Madara donde desapareció. Madara. La ira de Lucifer explotó y sacudió el inframundo con el poder que estaba contenido dentro de él. Opis levantó la mano cuando se formó un círculo mágico con el símbolo del infinito en el medio que comenzó a brillar. Lucifer ordenó a sus tropas que retrocedieran, pero Samael apareció de la nada para detener su ataque. Opis se dio cuenta de quién era, por lo que rápidamente desapareció sin dejar rastro de dónde se fue. Gracias hermano. Lucifer le agradeció mientras se calmaba. No lo menciones. Siento dragones en la distancia, así que me ocuparé de ellos. Dijo Samael. Haz lo que quieras, hermano. Los ojos de Lucifer fluctuaban con pura intensidad. Voy a quemar en el purgatorio a cada persona a la que Madara haya mostrado afecto, cuidado o relaciones amistosas. Los dos hermanos se separaron. Lucifer se volvió hacia sus cuatro jinetes. Aquí es donde ustedes cuatro hacen lo que mejor saben hacer. Plagan este mundo entero con su ira. Destruyanlo todo hasta la nada. Infierno, tierra, cielo, no me importa cuál decidieran destruir, solo quemen esos podridos y fallidos. Abortos al suelo. Los cuatro jinetes montaron sus caballos en cuatro direcciones diferentes para hacer exactamente lo que Lucifer ordenó. Pausa de escena. Los jinetes de guerra se dirigieron hacia los comandantes que guiaban a los humanos. Su caballo se deslizaba por el cielo con cada paso acercándose a su objetivo. Se acercaba a un escuadrón humano que parecía tener al menos mil personas. War sacó su espada y saltó de su caballo. Su cuerpo se estrelló frente al escuadrón donde una gran nube de humo y escombros volaron a su alrededor. Los humanos prepararon sus armas para combatir al nuevo oponente. El humo se disipó para revelar a un hombre vestido con una armadura de pies a cabeza. Parecía dañado y destrozado por la batalla, pero lo que era realmente inquietante en él era el aura amenazadora y la apariencia aterradora que tenía. Los jinetes de guerra emitieron un gruñido que resonó dentro de su casco destrozado por la guerra. Sus ojos blancos y radiantes escanearon toda el área a su alrededor. Levantando la mano, chasqueó los dedos y envió un pulso mágico parecido a un sonar que golpeó a todos los que estaban cerca. Todos estuvieron confundidos por unos segundos antes de que todos sintieran algo extraño dentro de ellos. Miraron a su propia gente antes de que la ira los envolviera y todos comenzaran a pelear entre sí. Los suyos se masacraban unos a otros mientras los jinetes de guerra comenzaban a dirigirse hacia Sassel, Yasaka, Penemue, Michael y Barakiel. El vapor salía de la boca de Bar cuando abrió la boca que mostraba dientes podridos, piel y músculos desgarrados. Todo su rostro estaba cubierto por un casco, pero el vapor salía por los pequeños agujeros y huecos que había en el casco. Michael vio quien venía hacia ellos. Esto iba a ser un problema para todos los que luchaban por la humanidad. Ver a los jinetes significaba que su hermano también estaba aquí, pero no tuvo tiempo de pensar en cómo su hermano logró escapar de su prisión. Me ocuparé de este obstáculo, dijo Michael antes de volar hacia los jinetes de guerra. La conducta del arcángel cambió drásticamente cuando sus ojos se posaron en uno de los jinetes apocalípticos. No iba a perder el tiempo jugando cuando un enemigo poderoso y peligroso estaba frente a él. La mano de Michael generó una poderosa luz divina que construyó una espada que quemó todo a su alrededor. Sus ojos comenzaron a brillar con su espada. Guerra dio el primer paso dando grandes pasos que aplastaban el suelo con cada paso que daba. La expresión de Michael se volvió de ira. Su deber, vida, misión y promesa que le hizo a su padre antes de enviar a Lucifer a su propia cripta simplemente desaparecieron. Su misión de supervisar a la raza humana mientras intentaba ayudarlos con lo mejor que pudiera ya no importaba. Lucifer y los cuatro jinetes fueron un flagelo para el mundo y su gente. Si tuviera que hacer la promesa de proteger a estas personas de seres impíos como Lucifer y los cuatro jinetes, que incluso podrían destruir su propia vida, enviaría a su hermano y a sus cuatro matones directamente al purgatorio antes de permitirles propagar su influencia y la enfermedad del caos. A la humanidad, War y Michael blandieron sus espadas con la intención de aniquilar al otro. Su choque provocó que apareciera una brillante oleada de luz que derribó a todos los humanos, Ángel, Fallen Ángel y Youkai, por la pura reacción de la onda de choque que los golpeó. Los dos liberaron su choque para simplemente volver a balancearse, pero con cada choque se creaba más destrucción debajo de ellos y a su alrededor. Michael dio un paso atrás y levantó su espada por encima de su cabeza hasta que la envió hacia abajo y partió el suelo debajo de ellos por la mitad. La espada de Michael que rebosaba luz divina salió disparada de su espada en el momento en que hizo contacto con el suelo. La energía mágica creó un muro de luz divina que derrotó a cualquier demonio o ser impío en pedazos. Afortunadamente, la guerra desapareció a tiempo, pero esa cantidad de poder mágico liberado lo emocionó más porque quería hacer algo propio. Infundió algo de su magia en su arma que rápidamente quedó envuelta en una llama negra. War emitió un sonido satisfactorio que rebotó desde el interior de su casco donde tuvo un efecto de reverberación. Levantó su espada lo suficientemente alto en el aire antes de empalar el suelo con su arma que envió una ola circular de llamas negras. Michael estaba confundido acerca de lo que estaba sucediendo, pero su confusión fue reemplazada por conmoción cuando escuchó a los humanos y las otras facciones detrás de él gritar de agonía. Su atención volvió a centrarse en guerra mientras todos los que rodeaban a Michael se estaban convirtiendo en cenizas. War atacó a Michael una vez más, pero usó su puño para darle al arcángel un gran golpe. Michael no vio venir eso antes de sentir como si miles de pesas le comprimieran toda la mejilla. Michael tuvo que recuperar su posición cuando vio que War creaba un orbe negro lleno de llamas en su mano izquierda donde iba a dispararle. La bola de fuego se convirtió en algo completamente distinto ya que esperaba una emisión de rayo, pero ese pequeño orbe negro de llamas se transformó en un hacha de batalla de doble filo. Michael rebotó en el suelo para ganar más distancia de él mientras el hacha volaba hacia su ubicación anterior y formó un tornado de llamas negras. Michael no quería correr ningún riesgo con eso, así que levantó la mano donde apareció un brillante destello de luz que disparó una emisión de rayo sagrado que se elevaba sobre las montañas. War se configuró con el hacha de batalla de llama negra hasta que se transformó en una alabarda. Echó la mano hacia atrás antes de lanzarla a velocidades inimaginables que destrozaron el suelo. Silvó tan fuerte como pudo, lo que llamó a su caballo que cayó volando como un torpedo. Agarrando la silla, saltó sobre su caballo mientras tomaban vuelo. El arcángel desintegró la alabarda, pero cuando su ataque se calmó, notó que guerra ya no estaba en el suelo. War se movía en un movimiento circular sobre él, pero Michael notó que ese pequeño ataque era solo una distracción antes de notar que war estaba creando una enorme nube negra que era imposible ver a través de ella. El caballo que montaba estaba cambiando cuando llamas negras envolvieron las cuatro patas del caballo. Pero esa era la menor de sus preocupaciones, porque en medio de la nube negra que creó había un enorme aumento de energía en medio de todo. War levantó la mano hasta que la bajó, mirando al suelo que encendió la nube negra antes de enviar un colosal rayo de muerte que cubría todo el suelo. Michael se alejó del rayo lo más rápido posible. Las consecuencias del ataque dejaron al arcángel aturdido por lo poderoso que era. Aunque su oponente son los jinetes de guerra, seguía siendo un oponente duro. Sabía muy poco sobre los jinetes, pero pensar que eran tan poderosos estaba más allá de su imaginación. War estaba a punto de suceder lo mismo cuando lo vio levantar la mano, pero Michael no iba a permitir que algo así volviera a suceder. Juntó las manos antes de separarlas, lo que creó una lanza ligera del tamaño de un rascacielos. Apuntó la lanza hacia las nubes desde donde la lanzó directamente hacia el cielo a velocidades orbitales. War no pudo verlo venir, pero War se puso de pie sobre su caballo antes de azotarlo, lo que provocó que las alas del caballo se convirtieran en llamas negras. No se detuvo ahí, el caballo se estaba transformando lentamente en un ave fénix en llamas mientras la piel ya no era visible. Todo el caballo estaba cubierto de pies a cabeza por llamas negras. Él y su caballo se apartaron del camino, pero la lanza de luz entró en la nube orbital negra que circulaba. Se disparó la lanza que creó una explosión nuclear en el cielo que venció a toda la nube. El cielo estaba tan brillante como si el sol flotara justo encima de ellos. Llovieron partículas de luz a su alrededor que crearon luz por todo el lugar. Los jinetes de guerra se lanzaron en picado hacia Michael con su caballo mientras sostenía su espada, pero Michael se cansó de este bastardo cuando le dio un gran golpe al golpear el cuello del caballo con un puño envuelto en luz sagrada. Esto derribó a War de su silla y Michael se aprovechó de esto tratando de empalarlo con su espada. Con la mano libre de War, creó un escudo negro flameado que contrarrestó su ataque. El caballo de guerra avanzó un poco antes de dar media vuelta y comenzó a cargar contra el arcángel como un toro completamente furioso. Esto hizo que Michael se alejara de la guerra, en la que rápidamente no dio espacio para respirar al transformar su escudo en una cimitarra. Golpeó con una ferocidad más allá de cualquier golpe normal que una persona normal pudiera producir. El golpe en realidad atravesó la armadura de Michael con un largo rastro que atravesó toda su armadura, pero Michael vio la otra espada en su mano que se dirigía directamente hacia su cabeza. Al esquivarlo en el último momento, pudo sobrevivir, pero la cimitarra en la otra mano de War avanzó con un simple golpe que perforó el estómago de Michael. Michael. Las llamas negras de la espada quemaban sus entrañas, lo que le hizo soltar un grito doloroso. N no puedo entender cómo fuiste capaz de obtener tal pepoder, dijo Michael mientras intentaba contener el dolor. Veo como Lord Lucifer desconfiaba de ti. Tienes poderes devastadores incluso sin tu verdadera espada. Un arma creada por Dios, mientras que quien la empuña sería su hijo más poderoso y leal, es una imagen aterradora incluso de imaginar. Lord Lucifer tiene nos contó mucho sobre ti y tus formas de combate. Verás, después de tantos años de estar prisionero en este infierno, comenzó a pensar en formas de arruinar tu vida. La guerra comenzó a complicarle la vida. Michael entrecerró los ojos mientras sacaba la espada. Sabía que no podía enfrentarse a todos por sí solo, pero también sabía que serías capaz de destruirnos incluso sin tu espada. Lord Lucifer comenzó a crear su propio plan para contrarrestar arcángeles como tú, pero también Madara Uchiha. Madara. Sabía que no se quedaría sentado cuando escuchó que Madara estaba tratando de convertirse en el nuevo mesías de este mundo. ¿Es eso lo que piensas? Probablemente deberías pensar en encontrar un nuevo mesías, porque Madara Uchiha murió en la batalla. La voz de War resonó en todo el campo de batalla, haciendo que Michael, Azazel, Yasaka, Barakial y Penemue abrieran mucho los ojos. Tú mientes. Gritó Michael. Deberías saberlo, Michael. Mis otros tres hermanos y yo no estamos hechos para mentir como Lucifer. Somos destructores, conquistadores y merodeadores. No nos importa una pequeña mentira. Guerra explicada. Michael no podía creerlo. Un hombre que nunca había conocido en su vida y que había llevado a la humanidad más allá de sus límites estaba muerto. Ha hecho algo que ningún ser humano podría haber hecho jamás en su época de velar por la tierra. Este sentimiento que se estaba formando dentro de su pecho era el mismo sentimiento que tuvo cuando falleció su padre. No podía quedarse quieto después de escuchar esto. Pérdida tras pérdida fue llegar a Michael que envió una ráfaga de aire. Su padre fue suficiente, pero escuchar que Madara había muerto fue la gota que colmó el vaso. Él era la esperanza y los sueños de toda la humanidad. Ha llevado el sueño de su padre aún más lejos, lo que lo habría enorgullecido al ver que su creación se elevaba por encima de todos estos demonios, dioses, ángeles e incluso el dios dragón. Michael apretó los dientes porque ya estaba harto de toda esta locura. Si así es como Lucifer quiere jugar, entonces seguiré su pequeño juego. Si tuviera que ser honesto contigo y con todos los demás, creo que cometí un error que ha creado todo este giro de los acontecimientos que están dentro ahora mismo. ¿Qué sería eso? Preguntó Guerra. Cuando mi padre me pidió que desterrara a Lucifer del cielo, creo que debería haber traspasado el corazón de ese bastardo en lugar de enviarlo aquí. Los ojos de Michael comenzaron a brillar ferozmente cuando su poder mágico comenzó a salirse de control. Las rocas y la tierra a su alrededor comenzaron a flotar mientras temblaban profusamente antes de explotar por la presión. La espada en la mano de Michael comenzó a resonar con un fuerte zumbido que se sentía como si un taladro estuviera entrando en los oídos de Huar. Escrituras angelicales comenzaron a formarse en toda la espada, desde la empuñadura hasta la punta de la hoja, que solo los seres angelicales podían leer. Michael levantó la espada a medio camino de su pecho antes de llevarla a un lado de su cuello, que blandió instantáneamente en el momento en que le dio cuerda a su espada. Una loca columna de luz salió de la espada que purificó todo lo que tocó. La luz golpeó a todos los demonios en el área donde estaban peleando antes de ser vaporizados en la nada. Huar no pudo levantar su escudo a tiempo ya que la luz golpeó su cabeza junto con la mayor parte de su cuerpo, lo que destruyó la mayor parte de su armadura. Los árboles que estaban a lo lejos se convirtieron en polvo antes de que el pilar de luz se redujera de tamaño hasta que desapareciera por completo. Huar gruñó como una bestia enojada cuando se recuperó del ataque. La mitad de su torso y armadura de brazo habían desaparecido, pero a su casco le faltaba un gran trozo de armadura que revelaba su brillante ojo blanco con clara visibilidad. Eso ni siquiera fue lo más horrendo que Michael y todos los demás vieron. Cuando vieron su rostro parcialmente, ni siquiera era correcto llamarlos algún tipo de ser celestial, o algún tipo de engendro del infierno. Parecía una abominación creada por Triexa. Su cara todavía tenía parches de piel, pero tenía un color gris oscuro. Estaba desgarrado, desmenuzado e incluso arañado. Los gusanos salían de los parches de piel que la estaban carcomiendo. Ya tuve suficiente de ti, dijo Huar mientras silbaba llamando a su caballo. El caballo regresó corriendo donde Huar clavó su espada en el caballo e infundió a todo el caballo con él. La guerra se volvió completamente diferente ya que la armadura que tenía antes ahora fue reemplazada por llamas negras. La espada que empuñaba ya no tenía un diseño sólido, sino que ahora era una espada envuelta en llamas con la que podía construir o materializar cualquier arma que deseara con un simple pensamiento. Saliendo de su espalda, las alas del caballo salían de la espalda de Huar. Michael parpadeó antes de que Huar apareciera detrás de él. ¿Echando de menos algo? Preguntó Gerra mientras le mostraba al arcángel su brazo izquierdo. La sangre brotaba como una fuente. ¿Cómo sobreviviste a ese último ataque? Deberías haberte vaporizado. Preguntó Michael. ¿Recuerdas cuando dije que Lord Lucifer comenzó a preparar algo para combatir contra un arcángel e incluso contra Madara Uchiha? No me digas, ¿te hizo una armadura especial? ¿Qué tan lejos puedes estar de la verdad? ¿Qué? Lord Lucifer no simplemente preparó ningún arma o armadura especial para nosotros. Verás, el propio Lord Lucifer nos ha conectado a los cinco con un simple contrato de sangre. Lo que significa que todos nosotros estamos extrayendo poder unos de otros. Tomando prestado poder de mi hermanos, pero también tomando el poder del mismísimo Lord Lucifer. Los ojos de Mishael estaban a punto de salirse. No, siendo Lord Lucifer el diablo, y también siendo un ángel, ¿no crees que el poder que tengo está justo en el pináculo del arcángel más fuerte, o tal vez incluso más fuerte? Lord Lucifer tenía miedo de ti y de Madara, pero con Madara muerto y tú al borde de la muerte, creo que no hay nada que Lord Lucifer tenga miedo ahora. Eso debería decirse por mí y por mis hermanos también. Maldito bastardo infantil. Por algunos humanos. Humanos que nuestro padre creó. ¿Qué tan infantil puede ser un bastardo al hacer un berrinche por algunos humanos? Ya no tiene ningún control en este mundo. No creas que has ganado porque Madara ha perecido. No hasta que cada persona que cree en el sueño de Madara muera será cuando habrás ganado. Millones están luchando por un sueño que un solo humano ha provocado. Tu maldad será vencida junto con la oscuridad que sigue. No seas tan patriótico ahora, Mishael, dijo Azazel mientras volaba junto a él. Madara Uchiha es la esperanza de este mundo deformado, incluso si ha muerto en la batalla, así que continuaremos su lucha hasta que no quede nada, dijo Yasaka con una expresión endurecida por la lucha, pero también una expresión muy enojada. Así que han venido más para ayudar a un parásito emplumado herido. No importa, los enfrentaré a todos. Demonios, lucharé contra todos ustedes con mi nuevo ejército. Los humanos que luchaban entre sí se unieron al lado de guerra. ¿Cuáles crees que son nuestras probabilidades de ganar? Preguntó Azazel. Yasaka escaneó la fuerza contraria antes de dar una respuesta. ¿Importa en este momento? Hemos causado suficiente daño en el inframundo que ni siquiera Dios podría arreglar con la destrucción que Madara ha causado mientras luchaba contra la mayoría de los líderes de las fuerzas opuestas. Azazel se estaba poniendo ansioso. Todo esto de estar ahí parado me está afectando. ¿Deberíamos empezar? Estaba esperando que te prepararas, dijo Yasaka. Él suspiró. Bueno, ¿qué crees que diría Madara en un momento loco como este? Ella soltó una carcajada. ¿Quién sabe, Azazel? Ese hombre siempre fue un misterio. Azazel se frotó la nuca. Ese bastardo siempre fue un maníaco de batalla sin sentido de detenerse cuando se enoja, pero, era un bastardo que sabía cómo hacer las cosas incluso en situaciones difíciles. No sé qué pensamientos locos pasan por su mente. Cabeza en situaciones como esta, pero puedo decir esto con seguridad, rendirse ahora sería un insulto para él y para todos los demás a quienes les importa un carajo su sueño y su futuro. Hablé como un verdadero líder, Azazel, afirmó Yasaka. No soy un líder, Yasaka. Ese título pertenece a Madara. Sin nuestro líder, tienes que asumir la responsabilidad porque, sin una cadena de mando adecuada, perderemos nuestras filas. Además, no es como si él te guardara rencor por dar un paso al frente. Azazel chasqueó los dedos antes de caminar lentamente hacia el enemigo. Hay una cosa en la que te equivocas, Yasaka. Los muertos no guardan ni pueden guardar rencores, eso es solo un privilegio que ha sido otorgado a los vivos. Y ese privilegio endurecerá nuestros corazones. Como dijo una vez Madara, este odio que tenemos brotará para proteger el amor. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Comencemos. Dijo Michael. Será mejor que duermas bien, Madara, porque una vez que esta guerra termine, te estrangularé por dejar atrás a millones de personas para morir contra el mismo mal del que juraste deshacerte, dijo Azazel con una sonrisa antes, cargando contra las fuerzas de la guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!